de las fronteras cubanas. La policía peruana reprimió esta jornada a decenas de personas que protestaban contra la elección de la nueva mesa directiva del Congreso y el gobierno de Diná Boluarte. Los manifestantes recibieron golpes y fueron perseguidos en la avenida Abancay, esto es en Lima. Frente a la sede del Legislativo, delegaciones de diferentes regiones recordaron a más de 49 víctimas asesinadas a manos de las fuerzas del orden. Como presidente del Congreso fue electo el parlamentario por Alianza para el Progreso Alejandro Soto Reyes. La nueva mesa directiva se nombró con 77 votos a favor, 4 en blanco y 8 en nulos. RT en Español reporta que el Partido Fuerza Popular compartirá liderazgo con la organización Perú Libre, al cual pertenecía el expresidente Pedro Castillo, recordemos. La canciller mexicana Alicia Bárcena informó el decomiso de más de 70 mil armas entre enero de 2020 y abril de este año. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que aproximadamente 200 mil armas ingresan de manera ilegal a México cada año, el 60% directamente desde Estados Unidos. Las autoridades de ese país le comunicaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que durante el presente año fiscal ya han incautado 2.955 armas que tendrían a México como destino. Y Vladimir Putin se reunió este miércoles con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, Dilma Rousseff, en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo. El encuentro se realizó en vísperas de la Segunda Cumbre Rusia-África que se celebrará durante los días 27 y 28 de este mes. El mandatario ruso le expresó a la expresidenta brasileña, abro comillas, estoy seguro de que su amplia experiencia como dirigente estatal le ayudará en su desempeño como presidenta del Banco de los BRICS, cierro la cita. Putin destacó además que los pagos en monedas nacionales entre los países BRICS se están ampliando y que la nueva institución financiera podría desempeñar un papel en el desarrollo de la dirección del trabajo conjunto. Así finalizamos nuestro segmento internacional.